¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy súper contenta porque tengo un giveaway. Un giveaway es un sorteo básicamente, donde voy a estar escogiendo dos ganadores. Recientemente tuve la suerte de poder colaborar con Runway.com. Ustedes saben que Runway es una compañía que vende artículos de ropa, zapatos, accesorios, carteras, en fin. Es una tienda muy conocida y pues me encantó la oportunidad que ellos me están dando de poder no solamente ayudarlos a ustedes, sino que al mismo tiempo agradecerles por todo el cariño, el amor, la paciencia y pues todo el tiempo que ustedes me dedican al ver los videos, al estar conmigo, al comentarme, en fin. Entonces esta es una manera que quiero aprovechar para agradecerles todo su cariño. Y pues al mismo tiempo también hacer que puedan ganar un hermoso par de leggings. Les voy a dar un link aquí abajo si ustedes saben en la cajita de información donde dice description o... No recuerdo lo que dice, pero aquí abajo del video va a haber una flechita y ustedes solo le dan click ahí y se va a abrir toda la información. El primer link que voy a poner es el link de los leggings, del catálogo de las leggings. Hay aproximadamente 500 leggings que ustedes pueden escoger. Es una cantidad increíble, pero pueden escoger solamente una, recuerden. Y no solamente eso, sino que también se van a volver locas viendo tantas leggings. Que me parece que es excelente porque ahora que estamos en esta temporada de regresar a la escuela, pues los leggings son un básico, un producto esencial que tenemos que tener en nuestro armario. Lo podemos hacer vestir con ropa de invierno, como con ropa de calor, en fin. Es una prenda esencial y pues si quieres participar y si quieres ganar, hay cuatro cosas que tienes que hacer. Hay cuatro reglas muy, muy sencillitas, nada de hacer nada complicado ni nada extraordinario. Lo primero obviamente es que tienes que ser suscriptor mío, obviamente, porque ya les expliqué. Esta es una manera en la que yo tengo para poder agradecerles su cariño. Y pues esto está pensado en mis suscriptores viejitos y en mis suscriptores nuevos. Pero igual si quieres participar y si no estás suscrito a mi canal, asegúrate de suscribirte. Otra regla que tienes que hacer es seguir el canal de Runway aquí en YouTube. Voy a poner un link aquí arriba. Solamente le das clic y se te va a abrir otra ventana para que puedas poner subscribe, o sea, suscribirte a Runway. El tercer link es crear una cuenta en Runway.com. Esto es muy sencillo, no tienes que comprar absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es darle clic a un link que voy a poner aquí abajo de la tienda, Runway.com. Tú entras ahí, creas tu información, creas una cuenta y la tienes lista. Eso es todo, nada más, súper sencillo. Y la cuarta regla o la cuarta cosa que tienes que hacer es seguir una de mis sitios sociales cualquiera. Puede ser Facebook, puede ser Pinterest, puede ser Twitter, puede ser Chipsissimo, en fin. Voy a poner todos los links de todos mis sitios aquí abajo en la caja de información para que tú sigas cualquiera, inclusive el blog. Si tú ya estás siguiendo dos de estos sitios, perfecto, no hay ningún problema. Recuerda que solamente tienes que seguir uno extra. Si quieres seguir más, pues mucho mejor, bendita yo y pues qué alegría. Pero con que seas suscriptora de mi canal aquí en YouTube y sigas cualquiera de los otros sitios más que me pertenecen, pues bienvenida estás participando. Asegúrate de dejarme tu información aquí abajo en un comentario. Dime, mi nombre es Tal y Tal, yo quiero participar. Estoy participando con este nick en tu sitio social. Me suscribí con este nick, este nickname y listo. Voy a tratar de comprobar lo más que pueda. Que realmente estás siguiendo mi sitio social, obviamente, porque me gustaría saber que es en serio. Y pues nada, vas a poder ser el ganador de un maravilloso pair de leggings. Y pues quiero que sepan que vamos a escoger dos ganadores. Entonces, me voy a asegurar de hacer un video en inglés como este en español, en el cual ustedes puedan participar. Puedes participar las veces que tú quieras. Puedes participar en este video en español, tanto como en el video en inglés. Me da lo mismo, cualquiera de los dos está muy bien. Lo único es que sí, asegúrate de dejar toda esta información aquí abajo para que yo te pueda contactar. Este sorteo va a estar disponible solamente por una semana. Así es que tienes que apurarte porque en una semana se acaba y se acaba. No regresa. Entonces, es muy bueno que tomes tu precaución y pues te asegures de seguir todas las reglas prontito. Si quieres participar, obviamente. ¿Qué más? Vamos a estar escogiendo aleatoriamente el ganador, los ganadores. Porque ya les expliqué que van a haber dos. Entonces, apenas yo sepa quiénes son los ganadores, se los voy a dejar saber, se los voy a comunicar. Y luego de ello, voy a necesitar comunicarme con ustedes. Así es que asegúrense de estar chequeando su canal en YouTube constantemente para yo poder escribirles y decirles si ustedes han ganado. Si no tienen una cuenta en YouTube, al menos déjenme un email al cual yo pueda referirme hacia ustedes, pueda escribirles. Y al mismo tiempo, pasarle ese email a las personas en Runway que van a ser las que van a contactarlos y pedirles su información, su dirección para poder enviarles el premio. Este concurso está abierto internacionalmente. Así es que no importa, en cualquier parte que estés, puedes concursar. Y ya sabes, para recapitular, van a haber dos ganadores. Puedes participar en este video en español como en el video en inglés. Entonces, tienes que seguir cuatro reglas que son, ser mi suscriptor aquí en YouTube, seguir a Runway aquí en YouTube, crear una cuenta en Runway y seguir uno de mis sitios sociales cualquiera. El que tú escojas, puede ser Facebook, el blog, Pinterest, Twitter, cualquiera que tú desees. Y eso es todo. Asegúrate de abrir la cajita de información que se encuentra aquí abajo de este video exactamente. Aquí abajo del video vas a ver una cajita, una flechita. Tú le das click y se te abre, se te va a abrir toda la información que necesitas. Voy a poner todos los links. El link de runwaydom.com.com. Voy a poner los links de mis sitios sociales al que tú puedes seguir. Y básicamente eso es todo. Súper sencillo, nada complicado, no tienes que hacer nada más. Solamente seguir esas páginas y listo. Ya sabes, en una semana vas a poder saber quién es el ganador. Estoy súper emocionada porque este concurso, yo sé que hay muchas personas que están entrando a la escuela, están regresando a la escuela a clases. Entonces es una buena oportunidad para poder llevar una prenda nueva que tú mismo has escogido y puedes enseñársela a tus amigas. Y me encanta esa idea. Y ya sabes, asegúrate de chequear también el catálogo de todas las 500 leggings que tienen en Runway para que escojas una, tu favorita, la que más te guste. Les deseo un millón de suerte a todos ustedes. Entonces me encantaría y desearía poder tener el dinero para que todos puedan ganar. Pero lastimosamente solamente podemos escoger dos ganadores. Les deseo toda la suerte, toda la energía positiva y pues muchísimo amor. Estoy segura de que la persona que va a ganar se lo va a tener bien merecido. Así es que me despido con un beso enorme. Muchísimas gracias por seguirme. No se olviden de participar. Y pues en unas semanas estaremos conociendo el nombre del ganador. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.